Buenas a todos, soy Negrandalf y tú no, y estoy aquí con Chicho, hola, y con Gol, adiós, vale, y vamos a para Rocket League que ha puesto la actualización nueva de navidad, que por cierto ya tengo el gorrito y el pacetito de regalo, y no tengo nada, y ha salgado una partida muy guay que es con fichas de hockey, fichas de hockey, fichas de hockey, sí, fichas de hockey, sí, fichas de hockey, sí que lo hablamos, se ha cambiado las ruedas, sí, sí, eso se está poniendo serio, hombre, es que si has dicho que va a ser en hielo, pues se cambia las ruedas, en hielo, los neumáticos, pues, claro, neumáticos de hielo, aunque hay unas que van con cadena, a lo mejor irían mejor, vale, vamos, ¿eh? ¿Perdonamos? Vamos para allá, defiendo, ¿eh? Voy yo, voy yo muerta por ella, eh, tener cuidado que pesa mucho ese, el stick ese, vamos, por nitro, por nitro, ah, pues hagan bien esas ruedas, eh, vamos, por nitro, centros, voy, uy, muy buena, eh, está bien, está bien, está bien, que viene, vamos, es área de portería, mira, eh, voy a atacar, voy a salir, pues sí, me quedo yo, vale, voy a ir, tomo, mira, uh, me ha ponido, pero no, me quedo yo, me quedo yo, que sabéis que yo de portero soy más malo que Arbeloa, no, mira, no hay nada, no hay nada peor que eso, estoy, 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 dentro de partido, oh, perdón, toma punto, la he esquivado, vamos, dentro, 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 ahí, va, ahí, va, ahí, va, ahí, va, ahí, va, ahí, va, 那á se la hagan a��, a nivel todas por encima, no solo por ahí para arriba, la hagan a che, esa va gente, ahí, vale, vale. Vamos muy alta, vamos, entra, 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 Oh dios mio no puede ser Voy yo de cara Y no es la primera vez que me pasa hoy Vamos Yo no le he tocado vale Pero ha sido un buen gol Quiero que ha sido en propia Vale, sigue lo siento No le sigue lo siento Era el 4 no? Lo siento mas que nadie Vale Defiendese Con gol Vale si 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 Te quedo Bueno si con gol es sin gol Sin gol porque estoy de portero Fuera 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 ratas Que buena Vale vale Llega no ha llegado Llega Uy va casi llego yo Por lo menos lo he estampado Que puta nena Alguien que lo saque No Otra vez No Vamos Si 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 va 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 Uuuuua Vamooo Feliz Navidad Lo siento chicos Todas para ti Que jorazo chaval Tocando techo Como voy a ajustar palo eh Physics Mira defiendo yo eh Atentos 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 Cuyo Uy Uy ahí va me salta el hijo Se me va a vacilarle vale Estabas calculatem no? Si Oh oh adios No 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 lo he metido yo Si seguramente Se podia sacar esa Si Si Ha sido un poquito negra V Feyza Yo te iba intentado pero Tira 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 No 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 ni la de tu pa Vamont Jingles No 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 ni la de tu pa Vamont No 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 nombara porque si no te golpeamos las manos Buencio Deilis y fluyo Vale vale Vamont Vamos falla Hombre ya es que si Vam dont Oh Otra U OS De pena Si me lo vas a salvaron eh Tiene ahi bajo nadie vale We Si si Vale, vale Ah, no, 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 tranquilo, 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 está controlado, todo lado, vamos, 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 vamos Vamos, viene de acuerdo a la empujo, ¡vamos! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! Oh, ahí va, 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 va. Ahí va se de brisa, ¿eh? Sí, aquí me ve ahí y arriba ¡Uf! ¡Buena, chico! ¿Qué le pasa a un burba? Ha hecho el golpe fantasma, el de pasar por todos los lados, pero... ¿Se llama Stick, eso no? ¿Cómo se llama? Stick, sí, sí. No, es el disco. Ah, disco. El disco es tú. Caya, que nos pueden demandar por plagio. Vale. ¡Guapus! Mira, 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 no, no. Pola, pola, pola. ¡Guapus, comí! ¡Me he quedado por la leche! ¿Qué estás decides? Más hopup. ¡No entra, are we huh? Otro no. ¡Oh, le he dado! ¡Qué buena, qué buena, qué buena. Esa va bien, 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 va, bien, para mí, va. ¡Toma, toma, toma! Me la has robado. Te siento yo el 100 si me damos, por lo cierto, ¿vale? Yo daré los 100, ¿vale? Oh, Dios mío, qué grande. ¡Qué buena! Parece a lo. que sonido de haberme la comido doblada, vale que dos minutos eh chicos me han dado por el aire bueno venga eh, 50 segundos para mantener el resultado y ampliarlo no 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 vamos se corta la tensión con un cuchillo no con un stick oigo joder no me dejéis a mi de portero me estaba tapando eh me han hecho un perculator si, si que yo No se quien ha sido Yo 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 pero... es que te lo he visto ahí sal Calentito Uy va ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Visos? ¿Esto es el 3 de 3 de graf? ¡Y HACRIP para el negrado El mega buchicho cabrón! ¡Me odio! Mira 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 No puede ser era mio, era mio y lo sabes Eres un... Marico Se nos quitado In da boca La jugada araña ¿Sabes que el juego era mi? No, era mi jugada Siiii Oh no es el mejor El tipo de una ranja Me han dado un árbol navideño Bueno chicos para la próxima Nosotras que juegue Bueno chicos pues este es el partido La verdad es que me ha molado mucho eh El juego de juego esta guay o no? Si si sobre todo con la votación No gol tu haces lo mas importante Que es no ponerte en medio Si estar como un puto cono Eres el arveloa de nuestro equipo Es mucha feliz usted vale Ahora mismo como es navidad eres como un arbolito de navidad Bueno chicos Espero que os haya gustado el video Y volveremos con mas Rock'n League Si con gol quieren moverse Hola Hasta luego chavales Hasta luego Si esta guay dale a like Si esta guay dale a like Si esta guay dale a like Y porque no te suscribes Si esta guay dale a like Si esta guay dale a like Gracias.